Buenas noches, por favor levantamos la mano. ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que estábamos? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? ¿Cuáles son los torneos previos ya a lo que es el cierre? que pueda rever esa situación y que juguemos todos parejos con los jugadores que cada uno juega, ¿no? Sería lo más justo. Sí, Antonio, de Radio La Red, 902 de Argentina. Debido al buen rendimiento táctico, al orden táctico físico, ¿me podría decirle usted cómo va a ser los festejos hoy de su asistente? Hoy? Sí, que cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de asistentes, tiene buena información. Seguramente vamos a hacer una buena cena en familia, y vamos a hacer un gran festejo porque se lo merecen. Tal con asistentes como todos los amigos que vinieron de Argentina. Doctor Pong, acá enfrente. Obvio que el gasto físico va a ser doble también para los seleccionados. Cuarto, pero los seleccionados van a estar ausentes. Nada. Ya se van a tener mañana pasado, van a salir las listas oficiales, ¿sí? Pero son bastante. Son bastante. Y algunos que no estaban ni pensados, iban a ser convocados. Así que... Pero bueno. Hay que estar en el cuerpo donde tenemos. No hay que quejarse. Hay que aceptar como viene la mano. ¿Qué más? Tony, buenas noches. Por lo que mencionabas del desgaste, de no contar con los seleccionados, fecha FIFA, pareciera que el parámetro real de Monterrey no va a ser Tigres previo a la liguilla, sino la propia liguilla. No veremos, quizás, la mejor versión de Monterrey en Clásico, por lo que viene. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver en Clásico. La mejor versión de Monterrey se ve en todos los partidos. Entonces, realmente, si yo te digo que íbamos a ver ese partido, te estaría mintiendo porque no sé cómo vamos a estar, cómo vamos a llegar. ¿Qué jugadores voy a contar? Los jugadores van a jugar a China, otros van a jugar a Europa y van a llegar el jueves descansados. Entonces, no sé cómo va a estar. Y realmente, a mí me van a juzgar por lo que gana la liguilla, ¿no? Porque si gano, pierdo el Clásico. Entonces, esa es la única realidad. Ahora, si estaríamos todos descansados, estaríamos bien, no habría ningún problema. Aparte, creo que le estamos dando bastante seriedad a las dos competencias y ponemos siempre equipo competitivo. Llevamos 14 partidos de liga y como 10 de copa. Hemos perdido solamente un juego. El equipo ha ganado la mayoría de los partidos. Ha goleado muchos. Ha mantenido la valla en lista en otros. Entonces, el desgaste es muchísimo. Pero también estamos disfrutando el camino, estamos muy contentos. Y ahora, recuperar a la gente y pensar en ganar el sábado. Porque el sábado vamos a ir a ganar también, como hacemos siempre. Turco, buenas noches de este lado. Preguntarte sobre Carlos Sánchez si considera realmente que está por encima del nivel que llegó a mostrar en aquel Cláusula 2017, donde desgraciadamente para su causa no pudo jugar aquella final. Estaba volviendo, estaba en ese nivel nuevamente. A pesar de los goles, no solamente los goles, pero bueno, está jugando en un buen nivel y nos está ayudando mucho. Queremos que siga con esta motivación y con este ritmo de juego porque para nosotros es un juego muy importante. Última pregunta. Tú, con tu opinión sobre el ambiente en la tribuna, el festejo de la gente, la comunión que tuvo hoy el público con el equipo. Desde la tercera fecha del torneo, desde que jugamos en Tijuana y jugamos con Chivas aquí, la gente se identifica con la manera de jugar del equipo. Así que eso a mí me tiene muy orgulloso. Lo vuelvo a repetir, lo digo siempre, lo veo para que no se alcance. Pero mientras tanto vamos a disfrutar del camino, que es un camino muy lindo. ¿Está? Muchas gracias.